La palabra es la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Mire, señor Jefe de Gabinete, el objetivo de ustedes no es la pobreza cero como ruta, sino la visibilidad cero de la pobreza. Ayer en la plaza de los dos congresos era detenido y golpeado ilegalmente un periodista que estaba afirmando cómo la Guardia Urbana y la Policía Metropolitana desalojaba a una familia que no tenía dónde ir a vivir. Esas son las políticas que están logrando con los planes de ajuste que aplica Cambiemos. Que tienen que ver con el presupuesto del Fondo Monetario Internacional que lograron aprobar ustedes, porque le pusieron el cepo al salario y le sacaron el cepo al dólar para que pueda proceder este modelo de toma espuria de deuda ilegal, bicicleta financiera con tasas demenciales que no hay en el mundo y claro que no les preocupa a ustedes, porque el Presidente y la mayoría de los funcionarios tienen el patrimonio en dólar y obsesorizado, pero los 40 millones de argentinos están pagando las consecuencias de ese presupuesto diseñado en Nueva York. Usted hablaba de la pobreza, no vamos a discutir del 2015 antes, le voy a discutir lo que pasó en mi provincia. Cuando asumió Cambiemos, en el 2017, Corrientes estaba tercera en el ranking de pobreza, con los datos del INDEC de ustedes. En el 2018 estábamos segunda. Usted estaba en la conferencia de prensa con el gobernador de mi provincia cuando nos enteramos que el INDEC daba que Corrientes hoy es la primer pobreza, la primer provincia con índices de pobreza. Uno de cada dos correntinos no tiene para comer, no tiene para llegar a fin de mes, esas son las políticas del gobierno Cambiemos, asociado con ECO, que tienen toda la sintonía municipal, provincial, nacional. Otra inexactitud de sus informes a este Congreso que siempre viene, nos miente, nos manda tarde los informes. Usted dice que hicieron, lograron que la mayoría de las provincias tengan superávit fiscal. Le cuento lo que pasó en Corrientes. En el 2016, cuando ya estaban ustedes, Corrientes era la quinta provincia entre las mejores con superávit. Acá estamos, teníamos un superávit de 1.7%. 2018, dos años de gestión, Cambiemos. Corrientes es la 18ª provincia con más déficit fiscal. Háganse cargo de lo que construyeron. Y acá las explicaciones que tendrá que dar usted son algunas. ¿Qué pasó? O miente con esas cifras que nos dio acá más que Pinocho, o hay un agujero negro en mi provincia, o Colombia era mejor administrador que Valdés, o lo que seguramente pasó, que los gobiernos peronistas generaron políticas de inclusión que llegaban al bolsillo de los correntinos y no quedaban en rentas generales. Usted, ese presupuesto del Fondo Monetario Internacional, usted hablaba de que hay un federalismo tarifario. Y la verdad, lo que hicieron es que nos tiraron a las provincias a hacernos cargos de la tarifa social. Al día siguiente de que aprobaba el Congreso el presupuesto nacional de este año, el Gobierno Nacional sacaba un decreto, permítame que se lo leo tal cual, el decreto 1053, por el cual en el artículo 7 resolvían compensarle a las petroleras por la diferencia del valor cambiario del dólar. Beneficio que no tiene nadie en este país, ni los asalariados devaluados, ni los créditos UVA, al día siguiente de que se aprobó el presupuesto. No contentos con eso, ahora de nuevo, el 29 de marzo, sacan la resolución 158, por la cual dicen que le van a compensar a los que tienen el beneficio del gas natural por redes con un descuento tarifario, pero perdido en el decreto que firma de la resolución, dicen que esa plata va a ir directo al bolsillo de las petroleras y que todos estos dos fondos se pagan con el presupuesto, con los impuestos del presupuesto nacional. Eso significa que los correntinos, los misioneros, los formoseños, todo lo que no tenemos los chaqueños, todo lo que no tenemos red de gas nacional, vamos a garantizar los negociados monumentales, las ganancias monumentales de las empresas prestatarias, porque antes se subsidiaba a los usuarios. Ustedes ahora subsidian a las prestatarias, a las petroleras, a los Caputo, Caputo ganó 16.000 millones en 9 meses del año pasado. Entonces explíqueme dónde está el federalismo, que nosotros tenemos que hacernos cargo de las provincias más pobres, con el gobierno que ustedes generaron, con las políticas del gobierno que ustedes generaron, vamos a tener que hacernos cargo de las tarifas sociales. Termino con una cuestión, señor Presidente. Hay un escándalo en este entramado de la UFER, serpico estatal, si no le piden la renuncia a los ministros y funcionarios involucrados, ustedes son cómplices, van a pasar el gobierno serpico más escandaloso de la historia. Lo que está pasando acá se equipara al Watergate y a lo que pasó en Perú con Fujimori y Montesinos, que terminaron 25 años presos. Están cumpliendo, chocaron la calecita, usted se lo dijo una vez, que iban a terminar con rinraje y es lo que le está pasando, no pueden ir a ningún lado, que los echan. Están aplicando la política, como le dijo el diputado Mendiguren de Martínez de Hoz, están haciendo un estropicio institucional con esta cuestión serpica, donde arman causas a opositores y a empresarios que nos remiten a la época de la dictadura, de papel prensa, cuando se les sacaba a los empresarios, bajo coacciones y amenazas, sus propiedades. No son la dictadura, pero son la mejor banda de tributo que existe en este momento en el país. Gracias, señora diputada.